¡Largaron el premio Snow Moon! Sufre un percance, ha rodado el jockey de la número 2, Miraluna. A tiempo que sale a hacer la volantera rápidamente por el lado interior de la pista, el número 4, Water in Place. Pequeña ventaja sobre el número 5, Rizuña aquí a la tercera ubicación. Gana terreno por el centro de la pista, el número 6, la Rubia San. Cuarto, ubicación abierta, viene corriendo el 10, Linda Ann. Más atrás lo viene haciendo por dentro el número 3, Ford y Mecha. Van a pasar la señal de los 900 metros con lucha en la volantera. Por dentro del 4, Water in Place. Pequeña la ventaja sobre el 5, Rizuña aquí. Se viene arrimando por el centro de la pista, el 6, la Rubia San. Más abierta viene corriendo el 10, Linda Ann. Ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 12, Bontina. Enfrentan los 600, ya están en el tiro, derecho final. 600 metros para disco. Hay lucha en la volantera, cabeza a cabeza, el 4, Water in Place. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Rizuña aquí. A la tercera ubicación viene atropellando por el lado interior de la pista, el 3, Ford y Mecha. Más abierta lo viene haciendo el 6, Rubia San. En larga atropellada por dentro el 7, Love Story. Últimos 300 metros para disco siempre como puntera. El 4, Water in Place. Marca el camino. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el 3. Abierta viene atropellando la número 7. Ustedes cuentan los últimos 100 metros para disco. Corre fácil, Angor, el 4, Water in Place. Poco metros para disco. Muy fácil. 6 por el 4, Water in Place. Con ventaja sobre el 3, Ford y Mecha. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.